Todos los niños tienen derecho a ser un niño Derecho a tener sus sueños Sueños de niño y no de adultos pequeños Si no no hay niños, todos los niños tienen derecho a ser un niño Y yo también Derecho a creer en el viento, que trae canciones adentro Que la luna es un espejo, donde se mira un gigante Flaco, tuerto, pobre y viejo, derecho a poder volar Con solo cerrar los ojos, abrir todos los cerrojos Las jaulas y las ventanas, ser ratón por la mañana Y de tarde ser un tigre, derecho a ser invisible Hoy si me apriento la nariz, aburrirme con los grandes Y salir para hacer pis Todos los niños tienen derecho a ser un niño Derecho a tener sus sueños Sueños de niño y no de adultos pequeños Si no de niños, todos los niños tienen derecho a ser un niño Y yo también Que canten los niños libres, esta baguala 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 Que canten, que canten, que canten los niños Que canten los niños libres, esta baguala Que canten los niños, que canten los niños libres, esta baguala Que canten, que canten los niños, que canten los niños y resen Tabaguana